En el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, fueron capturados sujetos por acceso carnal abusivo con menor de edad. Al parecer, el capturado, aprovechando su condición de allegado a la familia, abusaba sexualmente de la víctima. Personal de infancia y adolescencia del Departamento de Policía Valle y personal CTI logra la captura de dos hombres de 40 y 49 años. Por el delito de acceso carnal violento. El coronel Fernando Niño, comandante del Distrito Especial de Policía Buenaventura, se refiere a estas capturas. Durante las últimas horas se han presentado diferentes capturas, de resaltar dos capturas por delitos sexuales, de los cuales una se realiza en el sector del centro, una orden de captura emanada por el juzgado séptimo penal con función de control de garantías de Buenaventura por el delito de acceso carnal violento contra un sujeto de 40 años de edad. En hechos que se realizaron en diciembre de 2008, cuando este ciudadano ofrece su motocicleta para llevar a la víctima en ese momento hasta su casa y desvía la ruta y aprovechando la oscuridad y un lugar desolado accede y aprovechando su contextura accede de manera violenta a su víctima. Esta persona ya fue puesta a disposición. Igualmente el otro capturado también en el centro por una orden del juzgado séptimo penal con función de control de garantías, también aquí de Buenaventura, contra un sujeto de 49 años de edad por el delito de acceso carnal abusivo contra menores de 14 años. Los hechos fueron, se presentaron en el año 2018 y cuando la víctima tenía 11 años de edad en su momento. Igualmente fue puesto a disposición de autoridad competente.